En este video vamos a ver el paso a paso de la instalación de unas llantas en unas ruedas. Ahora procedemos a montar la llanta en el rim, teniendo en cuenta, primero, sentido de rotación. En este caso no encuentro que la llanta tenga esa flecha que me indique hacia donde debe girar, entonces la puedo poner de cualquier lado. Segundo, la marca de la llanta la debo poner alineada con la válvula del neumático. Debemos de inflar un poco el neumático para que nos tome forma y sea fácil de instalar. Una vez vamos a inflar la llanta, tenemos que tener en cuenta la presión máxima que soporta en PSI la llanta. En esta parte nos indica como máximo 115 PSI. Verificamos que la llanta encaje perfectamente en todo el diámetro del rim. Tiramos la rueda y aquí vemos que ya la llanta está girando sin ningún tipo de brinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!